Este año queremos volver a reivindicar nuestro espacio en lo que son las... Bueno, arrancamos acá en Posadas, el día Domingo de Ramos, en la Plaza 9 de Julio. 18 horas lanzamos a vivir la Semana Santa, arranca un domingo. Así que bueno, el Domingo de Ramos es emblemático y es acá en Posadas. Y después nos vamos el Jueves Santo por la mañana a la localidad de Alem, la Misa Crismal. A las 9 de la mañana es la renovación claramente de nuestras promesas sacerdotales como ahí ante a nuestro obispo, todos los sacerdotes de la diócesis. Nos juntamos con él a las 9 de la mañana. Y después, por la tarde, una propuesta también de vida y de vivir todo lo que significa la Misa el Jueves Santo por la noche a las 19 horas en lo que son las ruinas de San Ignacio Miní para vivir la Misa Popular de las Misiones. Ahí vivir esta experiencia también de la mayor entrega de Jesús en el lavatorio Los Pies, en ese lugar tan rico para nuestra provincia, tan emblemático con esa pantalla de fondo que son las ruinas de San Ignacio. Así que ahí, a las 19 horas, vamos a estar celebrando la Eucaristía. El monseñor preside todas estas celebraciones. Y después entramos en lo que significa también con esta mayor entrega de Jesús después de lavarnos Los Pies. Nos invita a caminar en la cruz, a ir a acompañarlo en la muerte. Así que bajamos hacia la localidad de Loreto. Ahí en este lugar, en el santuario de Loreto, vamos a vivir en la vía procesional de Loreto. Ahí nuestros jóvenes de nuestras parroquias van a estar preparando, ya están preparando, se están organizando todo para hacer el vía crucis procesional ahí, en la vía procesional de lo que es Loreto. Eso arranca a las 8 y media de la mañana. A las 13 horas queremos llegar a Santa Ana, ahí a vivir. El cierre, lo que es a los pies de la cruz, la celebración propiamente del Viernes Santo. Ustedes saben que no hay misa. Celebramos la celebración de la cruz a las 13 horas, ahí a los pies de la cruz de Santa Ana. Y después acompañamos a las 20 horas aquí en la Catedral, en la Plaza 9 de Julio. Vamos a acompañar este evento de lo que es el Arcano, a vivir y celebrar también ahí. Y cerramos la misa pascual, lo que nos abrió el domingo de Ramos. Cerramos en la misa pascual, en la vigilia pascual, el sábado a las 20 horas en la Catedral nuevamente. Y bueno, me quedó el dato que Monseñor todavía no me pasó. Dijo, va a ser sorpresa donde va a celebrar el domingo pascual. Él, que ustedes saben, el domingo siempre celebra en algún asentamiento, en algún lugar en concreto, aquí en nuestra Dioses y de Posadas. Esas son las actividades que vamos a acompañar y que Monseñor va a estar viviendo y acompañando también estos días en la Semana Santa que arranca el 13 de abril. Música popular de las misiones, con músicos misioneros. Así que va a ser un gran Jueves Santo para todo Misiones y para todo el país y para todo el mundo. Aquí estoy con Pinucho, unos grandes compañeros que vamos a estar ese día. ¿Qué es lo que están preparando? Bueno, lo que estamos preparando, como bien dijo Pamela, es la Misa Popular de las Misiones que se va a estar dando el día jueves 18 a partir de las 19 horas en las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio. Allí va a estar la Caterva, esta orquesta típica de tango, pero que en esta oportunidad va a abordar repertorio de música regional y fundamentalmente todos los ritmos que se escuchan y que conviven aquí en nuestra bendita tierra colorada. Aparte de la Caterva, va a tener artistas invitados, como bien dijo, en la parte instrumental va a estar Ezequiel Arbornoz, Rafael Encina, el Chapo Domínguez y también va a tener cantores invitados, como lo es el caso de Ezequiel Garrido, Pamela Yala, Julieta Armida, Carlos Gutiérrez y otra serie de chicos que van a estar cantando y proyectando a través de su arte en esta fecha tan especial y tan cara de los sentimientos de los misioneros.